Si la batería de tu iPhone no te está durando como necesitas, te enseño cómo extenderla sin gastarte mucha plata. Vale para cualquier iPhone del 12 en adelante, este amiguito de acá. Es un powerbank, sí, pero que se conecta mediante los imanes del sistema MagSafe directamente a tu iPhone y que te va a permitir extenderlo hasta casi dos cargas completas. Compre este accesorio por 99 soles, como ustedes ven, simplemente se coloca directamente acá y nos va a mostrar el símbolo, nos muestra cuánto es lo que tiene de carga tanto nuestro smartphone como el dispositivo para que ustedes lo tengan. Se carga por Lightning, muy práctico, no es tan pesado y la ventaja es que lo puedes llevar en tu bolsillo, en la mochila y cuando lo necesitas únicamente simplemente lo colocas acá y listo. Y además, si es que tu case, como el que tengo acá, es compatible con este sistema de MagSafe, simplemente puedes atacharlo ahí y como ustedes ven, se prende muy bien y no vas a tener ningún problema para utilizarlo también con case. No es el original, pero en verdad me ha ido bastante bien. Síguenos si quieres ver la parte 2 de este video.